¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Bienvenidos, comienza Todos Somos Técnicos. ¿Qué día de fútbol tenemos? Está pasando de todo, ha pasado de todo y sigue pasando de todo. Va a nacer su estreno, los dos equipos chilenos en la fase de grupo de Copa Libertadores van a jugar Neublense primero en Concepción y Colo Colo después en Pereira, enfrentando a Deportivo Pereira. En un día que tuvo el clásico de Real Madrid-Barcelona, donde se repitió una marca Este dato me lo dieron los invitados. Se repitió una marca que la tenía Iván. ¿Los tres goles? Iván. Desde Iván Zamorano, que un jugador del Real Madrid no le hacía tres goles al Barcelona en un mismo partido. Hoy día lo hizo Benzema. Iván lo hizo en el primer tiempo, además. Además, está jugando el King, la Copa Libertadores. Vamos a preguntar cómo está el tema del clima en Colombia, porque es una cuestión que preocupa a veces, ¿no? Cambiantes, distinto a Chile. En Pereira, Jorge Hurtado y el veíos que hay alguna posibilidad. Jorge de lluvia. ¿Es así? ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está el ambiente para este debut de Deportivo Pereira en Copa Libertadores? ¿Un momento histórico para el club? ¿Qué tal? Bienvenido. Todos somos técnicos. Gracias, Manuel. Un saludo muy especial a todos en Chile, en TNT, igual a toda la mesa. En Pereira acabamos de tener algo de lluvias por el sector del estadio Hernán Ramírez Villegas. En este momento ha desaparecido la lluvia y creemos que vamos a tener una noche tranquila, una noche apta para el compromiso que iniciará a las nueve de la noche, hora de Colombia. El ambiente absolutamente de fiesta en la ciudad de Pereira es el debut absoluto para nuestro equipo en Copa Libertadores de América. Es la primera competencia internacional que tendrá el Deportivo Pereira tras 79 años de historia. Así que se pueden imaginar, Manuel y todos los compañeros, lo que se vive en esta ciudad. Sin duda que debe ser una locura. Estadio lleno, me imagino, ¿no? Vamos a tener estadio lleno, pero a esta hora, sobre las 6 y 5, hora de Colombia, todavía es poco el público que ha ingresado. La apertura de puertas fue sobre las 5 de la tarde de nuestro país, así que apenas se está comenzando a ingresar, pero estamos seguros que la boletería se ha vendido en su totalidad para esta noche, Manuel. Bien, volvemos contigo, Jorge Hurtado, rápidamente para que nos sigas comentando de este partido de la actualidad de Portivo Pereira, pero pasamos por Concepción. Ahí vemos a Mirko Roca, que está afuera del estadio Ester Roa. Cuéntanos cuánta gente ha llegado de Chillán, cuál es la expectativa para este también debut histórico, en este caso de Ñubulense. Se convertirá en el 22º equipo de Chile, que debuta en Copa Libertadores. Lo hará nada menos que entre un histórico, como Racing Club de Avellaneda. ¿Cómo te va, Mirko? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos en el estudio? Exactamente, estamos aquí a las afuera del estadio Ester Roa Rebolledo para este compromiso histórico. La primera vez de Ñubulense aquí en la Copa Libertadores, en donde está la ansiedad también y el nerviosismo por debutar y ver qué es lo que sucede con el equipo de Jaime García en este debut internacional. Ya fueron más de 11 buses que viajaron desde Chillán para esta jornada histórica, en donde ya lo vamos a analizar, el tema de que por qué Ñubulense no jugó en Chillán, pero sí jugará ahora en Concepción en breves minutos más, ya a las 20 horas será el compromiso en donde tendrá esta responsabilidad. Hay un dato no menor, hoy juega y será titular Patricio Rubio, el primer chileno que marcó un póker en la Copa Libertadores y que espera poder marcar algún gol, ser la parte importante ofensiva de Jaime García y sus pupilos para poder ser parte importante de este compromiso. Y como lo ven, pasan los hinchas de Ñubulense, están motivados para lo que será hoy una jornada histórica en 106 años de existencia. Hoy será la primera vez de los Diablos Rojos en Copa Libertadores. Bien, ya volvemos a Concepción para que profundicemos sobre aquello, pero regresemos a Pereira. Nos quedamos un rato con Jorge Hurtado para preguntarte, Jorge, por la actualidad de Deportivo Pereira. No gana hace cinco partidos en el fútbol colombiano. Sabemos que muchos de los jugadores que fueron importantes en la obtención del título se fueron del equipo. Es un equipo que le ha costado a lo mejor convertir goles, sobre todo. Cuéntanos un poquito la actualidad de Deportivo Pereira y las expectativas frente a un Colo-Colo que tampoco viene muy bien. Así es, campañas similares, se puede decir, Manuel, al momento. El Pereira en el instante es puesto 14 en la liga de nuestro país. Hace cinco jornadas, como usted bien lo dice, no gana. Y en los últimos cinco partidos, de los últimos 15 puntos, ha conseguido solamente tres. También usted advertía sobre la cantidad de jugadores que salieron tras el título en el mes de diciembre anterior. Jugadores muy importantes que fueron claves en la consecución de la estrella, como el suarquero Harlen Castillo, Gerson Mosquera, que ahora hace parte del equipo de Newells en Argentina, Andrés Pecoso Correa, Leider Berrío, Leonardo Castro y Brian León Muñiz, que eran parte de la línea titular del técnico Alejandro Restrepo. A esto le sumamos ocho jugadores más, para un total de 14 que salieron. Llegaron 20 jugadores. Estamos incluyendo aquí los recientemente contratados en la ventana de agentes libres, que se presentó para nuestra liga del 27 al 31 de marzo, con la llegada de un central, Juan Sebastián Quintero, que tiene un recorrido importante por el continente. Su último club fue el Vasco de la Gama. También Juan Danilo Santa Cruz, un paraguayo que tiene algunas dificultades en su parte legal, tras haber fichado inicialmente con Rosario Central, y por algunos inconvenientes en el contrato. Al final no se cumplió. Tiene una demanda actualmente del club argentino, y Pereira pretende, por lo menos le escribió en una lista de buena fe, al cerrar inscripciones el pasado viernes, pero pretende poder contar con él para lo que viene no solamente de liga, sino en especial para Copa Libertadores. Y recién el viernes llegó un jugador uruguayo, Damián Javier Waller, que viene proveniente de la segunda división de Uruguay. Aún no tiene su visa de trabajo, pero se convertiría en la tercera contratación, repito, en esta ventana de jugadores libres. El Pereira no tiene un buen momento, su rendimiento no es el mejor. Fusbolísticamente el equipo tiene dificultades, en especial el sector defensivo. Su banda izquierda es realmente débil. Y a diferencia del año pasado, cuando el equipo tenía un poco más de carácter al competir en cada partido, al recibir un gol, en esta ocasión el equipo mentalmente se ha visto débil, con rivales tanto de local como de visitante, cuando comienza perdiendo. Es decir, la parte futbolística no es buena, el rendimiento no es bueno, pero también hay que aceptar que esta competencia motiva, que es otra historia, y que todos los jugadores actuales del equipo matecaña, en especial el posible once titular, están absolutamente motivados para lo que puede ser este debut en Copa Libertadores de América. Jorge, qué tal, gusto saludarte, preguntarte en base a aquello que decías, la cantidad de jugadores que partieron del campeón del fútbol colombiano, tiene que enfrentar en su debut de Copa Libertadores a un equipo que nunca ha ganado en esas tierras, como lo es Colo-Colo. ¿Quién tiene la presión? ¿A quién se la entregan quizás en Colombia? ¿La presión la tiene el equipo por ser el actual campeón de su fútbol? ¿O le entregan quizás la presión a Colo-Colo por el hecho de la historia que ya tiene el cacique en ese torneo? Creo que estamos claros que la presión la tiene Colo-Colo, que es un equipo grande del continente, que es el más grande de Chile, el más popular, que ya fue campeón de la Copa Libertadores, que ha tenido más de 250, 260 partidos en la competencia más importante del continente, mientras que el Perera es un equipo chico, es un equipo normalmente de media tabla, que incluso ha estado en dos ocasiones en la segunda división de nuestro país. Así que tenemos claro que la presión, la maneja Colo-Colo como equipo grande, mientras que el Perera lo que espera, pues por lo menos los objetivos claros son competir de la mejor manera, competir dignamente, espera poder tener una buena presentación en condición de local en la noche de hoy, con el apoyo, con el respaldo de su público, pero tenemos absolutamente claro que la presión es para el equipo histórico que es Colo-Colo. Jorge, mi nombre es Claudio Orgui, ¿cómo está usted? Mi pregunta tiene que ver con, van a ser formación espejo, aparentemente los dos juegan con línea de tres, pero Pereira usa trazos largos, juega mucho la velocidad de sus delanteros, Colo-Colo tiene un buen mediocampo, ¿usted cree que también puede ocurrir esto de que el equipo local en esta ocasión pueda complicar al equipo de Colo-Colo en velocidades? Profesor Orgui, un saludo muy especial, grato saludarlo, efectivamente lo último que ha venido haciendo Quinteros en Colo-Colo se asemeja mucho al módulo del profesor Alejandro Restrepo, que por convicción desde el mes de junio del año 2022, cuando llegó a la ciudad y asumió el manejo del equipo, su módulo ha sido exactamente el mismo, y efectivamente como usted lo menciona, las transiciones del Pereira son casi que uno de sus fuertes, pero hay que diferenciar los jugadores que se tenían el semestre anterior con Brian Leo Muñiz y Leo Castro en el frente de ataque, y ahora con Ángelo y con Arley Rodríguez, que son jugadores potentes, pero no tan rápidos, no con tanta picardía como los que teníamos en el semestre anterior. Además, si comparamos, por ejemplo, los encargados de la creación de la generación de fútbol, el año pasado asomó un muchacho que venía de la segunda división, Leider Berrío, que termina destacándose y yendo al junior de Barranquilla, un poderoso del fútbol colombiano, y este año el equipo todavía no ha encontrado esa posición. La esperanza estaba en Jesus Cabrera, un jugador internacional proveniente del junior de Barranquilla precisamente, pero se ha lesionado, el pasado viernes precisamente ha recibido la cirugía que estaba esperando. Larry Angulo, otro jugador con trayectoria de la América, de Cali, del Medellín y trayectoria internacional, también se lesionó hace un mes y recién hoy regresa a convocatoria. Pereira ha tenido que improvisar en esta posición a Juan Pablo Zuluaga, un jugador que conocimos como lateral, pero que es de amplio conocimiento del técnico y ha sido un poco el que se ha disfrazado por un término de generador de fútbol, de creación. Entonces, sí es una característica de este módulo, de este sistema, las transiciones rápidas con la diferencia que ahora no tenemos los jugadores del semestre anterior que hicieron que el Pereira, gracias a esta posibilidad, ganara muchos partidos, ganara muchos puntos. Jorge, le habla a Marcelo Vera por acá, un gusto. Habló de las fortalezas que tiene Deportivo Pereira. ¿Cuáles son las debilidades que tiene? Porque, claro, cambiaron muchos jugadores, se fueron muchos jugadores, llegaron muchos jugadores, cuesta armar un equipo, claramente a jugar colina de tres, un equipo con transiciones rápidas, pero ¿cuáles son las debilidades de este equipo? Marcelo, un abrazo para usted también en TNT Sport en Chile. Debilidades claras en el sistema defensivo, y hablo del sistema porque involucramos a cada uno de los jugadores, incluso a sus atacantes, es común que se presente que al Pereira le hagan goles bien posicionado en su terreno de juego. Hablo de posición, más no función, se han presentado goles en la liga, donde el Pereira en su primer cuarto se está defendiendo con todos sus diez hombres de campo, en posición, más no en función, hay desconcentraciones, hay desatenciones, y esto me parece que es lo que al Pereira lo ha llevado a perder puntos importantes en la liga. Su banda izquierda es débil, hay que reconocerlo, lo de Fori y lo de Ramírez todavía no logra consolidarse, y la mayoría de anotaciones y la mayoría de finalización de jugadas que terminan en gol para el rival se presentan precisamente por banda izquierda. Lo otro, una gran debilidad es que no hemos podido encontrar un goleador, se fue Leo Castro que marcó 25 goles en la temporada anterior que fue el máximo goleador de la liga en nuestro país, y ahora hemos encontrado en Arley Rodríguez solamente cuatro goles hasta el momento, Ángelo Rodríguez que no es un típico y habitual goleador, inclusive su estadística es de un gol cada cinco partidos, lo que por supuesto no lo convierte en goleador, me parece que entre las debilidades más importantes y sumando la de creativo que ya les anotaba, pasamos de un hombre como Leider Berrío que era el de las ideas, que era el hombre diferente y que siempre cuando él tomaba el balón algo podría pasar en el equipo a todavía no tener la posibilidad, incluso hoy lo más seguro es que Johan Bocanegra, un jugador proveniente de la segunda división, sea el hombre titular en esta posición, pero hasta el momento de los partidos disputados en doce fechas, en once fechas que se han jugado en la liga colombiana, solamente ha tenido una aparición importante que fue en la primera jornada frente a millonarios, primer tiempo, de resto ha sido muy intermitente en su rendimiento, entonces creo que le he dibujado algunas de las más importantes debilidades de este equipo matejaño. Gracias a Jorge Hurtado desde Pereira a la espera de este partido histórico, un gran abrazo desde Santiago. Manuel, también para usted, lo seguimos en Twitter, excelente su trabajo y ha sido un placer estar con ustedes para todos los amigos en Chile. Un gran abrazo. Muchas gracias. Está la persona que me manda buenos comentarios en Twitter. El único que te quiere. La persona. Tomigo Jorge. No, pero también transmito el programa por ahí en algunos casos. Vamos con Mirko a la entrada del estadio Esther Roa de Concepción. Mirko, bueno, decías, este es el equipo 22 que debuta en Copa Libertadores, solo cuatro han podido ganar. Pudo ganar Everton, San Felipe con Don Luis Santigañe, Wanderers en sus debut pudieron ganar y la Católica en el 62 ganó también. El resto para los 18 restantes en este caso no ha podido ser triunfo, o sea, o para los 17 en realidad. Vamos a ver si lo logra Ñulense ante un rival que no es para nada fácil. Para nada fácil, un rival muy, un rival histórico de Copa Libertadores que hoy estará acá en Concepción. De hecho, ya hay alineaciones confirmadas y en el caso de Racing, muchachos, llama la atención el caso de los chilenos. Recordemos que son tres chilenos los que están en Racing Club. Gabriel Arias que será titular desde la partida en la portería de Racing. También estará Tomás Avilés, este jugador nacionalizado chileno, argentino-chileno que tiene 19 años y que también fue parte de las juveniles de Chile y que está ahí considerando que puede ser su futuro, si el albiceleste o la roja. Ya tuvo un paso por la roja y espera también quizás este nexo de hoy con Concepción un poquito más cerca. Son los dos titulares chilenos. Hoy, donde también Óscar Opasso irá a la banca. Será desde la banca donde Opasso esperará algún minuto durante el compromiso y arriba la novedad de Paolo Guerrero que será uno de los hombres importantes en ofensiva un histórico del fútbol peruano que será presente esta tarde desde el minuto inicial acá en Concepción. Respecto a lo que es Neubomense bien comentábamos que es un compromiso difícil y sobre todo considerando que es un plantel que le ha costado volver a armarse desde que salieron muchos referentes de... como Alexander Aravena, Nicolás Guerra, Federico Mateos que fue uno muy importante en el medio campo lo que fue también Nicolás Vargas que finalmente no siguió en el equipo de Jaime García por diversas situaciones es así como este equipo de Neubomense que fue subcampeón el año anterior hoy está en un que le ha sido difícil quizás reensamblar piezas pero que con el triunfo ante O'Higgins tiene esta buena previa para lo que será el duelo de hoy frente a Racing por Copa Libertadores comentábamos también el tema de Patricio Rubio que será parte de la ofensiva Patricio Rubio que en 2019 él anotó cuatro goles a Sporting Cristal en una noche inolvidable aquí de Copa Libertadores en Concepción cuando disputaba con Universidad de Concepción uno en un póker que lo convirtió en ser uno de los históricos el primer chileno en convertir un póker en Copa Libertadores y que esta tarde noche espera también convertir algún gol histórico que sería el primer gol de Neubomense en Copa Libertadores lo que también es una responsabilidad bien importante aquí también se acerca a los hinchas que ilusionados llegaron alrededor de las seis de la tarde poco a poco y ya son miles los que están aquí en el estadio Esterroba Rebollida en donde esperan también llevar una alegría a Chillán y ser parte de esta fiesta muchachos hola Mirko que tal por acá gusto de saludarte quería que quería que me comentaras sí quería que me comentaras un poco de cómo está el plantel de Neubomense y cómo está particularmente su técnico García que en el último tiempo andaba algo inquieto por el cambio de localidad él comentaba que era una era una ventaja que estaba entregando Neubomense estoy absolutamente de acuerdo con aquello si le dieron vuelta a la página si ya están focalizados en lo que es el partido de hoy sí fue un tema importante juvenal el tema de la cancha que incluso pudimos ver y observar ciertos recados de Jaime García a la dirigencia de hecho en un momento habló de que no renovaría Neubomense a fin de año que sería su última temporada en el club esto a raíz de lo que pasó con el estado de la cancha allá en en Chillán en el estadio Nelson Hoyarsuna Arenas que lo pudimos observar en varias fechas del inicio del campeonato en donde la cancha afectaba por un hongo un hongo que no pudo ser resuelto el problema ni durante el verano eso es lo que los hinchas también más reclaman que quizás el verano fue la oportunidad específica para poder solucionar ese problema que se arrastraba del fin de temporada anterior pero que no fue así fue como si llegó el tiempo de que la Comebol fuese a Chillán para poder analizar lo que sería el recinto para esta Copa Libertadores y ahí fue ahí cuando desde los delegados de Comebol decidieron que Concepción sería un mejor lugar para este compromiso hubo molestia y la hinchada hubo molestia también en Jaime García que esperaba que fuese allá el debut en Copa Libertadores histórico en 106 años del club pero que finalmente se trasladó acá en Concepción y espera que justamente con este ánimo también los muchachos de Newblen se puedan conseguir algún punto histórico en esta jornada también lo que comentaban de la cancha acá en Collao se realizaron diversos eventos musicales que en algún momento pusieron en duda de que si era posible albergar este compromiso también aquí en Concepción pero lo que pudimos observar durante la tarde es que está en óptimas condiciones para poder disputarse este compromiso aquí en Concepción tenemos las formaciones ya confirmadas Mirko vamos con el local luego con el visitante si vamos entonces con Newblense que está con Nicola Pérez en portería una línea de tres con Bernardo Cerezo Rafael Carroca y Nicolás Salazar para estar en el medio campo con Raimundo Rebolledo Lorenzo Reyes Manuel Rivera Juan Leiva y Giovanni Campuzano para dejar arriba en ofensiva a Bayron Ollarzo y al histórico de como libertadores Patricio Rubio Bueno es un equipo del técnico García que busca suplir digamos algo parecido a lo que le pasó a Quintero en Colo-Colo regresamos contigo Mirko regresamos contigo ¿tiene Racing? Denos Racing Sí vamos con Racing Club que hace poquito nos confirmó alineación con áreas en portería Pilud Sigalí Insúa Rojas también está Moreno Avilés el chileno de 19 años argentino chileno Oroz y arriba Rojas Guerrero y Auche son los hombres de Fernando Gago para esta tarde aquí en Concepción Bien ahí está la formación en pantalla para que la vea bien lo dejamos un ratito gracias Mirko buen trabajo hoy no hay de qué un gusto por supuesto estar aquí con usted ahí está entonces las puertas del Ester ruedan un momento histórico para el nublense muy bonito debutar en Copa Libertadores ante un rival calificado como Racing que está jugando muy bien además con Gago como técnico yo te comentaba Vichy al igual que Quintero García cambia su forma pero la cambia la cambia creo yo no sé no manejo toda la información de la defensa me llamó si la puede poner la posición de Cerezo como estupper por derecha aparentemente estupper por derecha el problema que Racing jugó el año pasado ¿no te acordáis? sí cuando el Chiqui Cordero jugó lateral derecho era Cerezo el que se centralizaba a mí me gusta de lateral y normalmente en cadete en la U mucho tiempo fue central fue central cuando jugó el clásico lo hizo central lo tengo como central y me parece que es como perdón como lateral y me parece que es supuesto y hace goles y es un juego importante pero Racing ahí estaría la ahí estaría la forma sería la forma claro lo que pasa con Ñulenses que tiene un rendimiento que no ha sido el mismo que el año pasado y creo que al igual que Quintero y esto es lo que comparo con Colo Colo está buscando una fórmula táctica distinta ya que simplemente no puede jugar como está acostumbrado bueno pobló mucho el medio campo tiene una buena cantidad de jugadores en el medio campo en un Racing de Gago que juega bien que te juega con 3 en ataque que quizás esta forma de jugar le va a hacer ganar el medio campo ¿sí? el problema es hasta donde van a poder pasar a partir de los jugadores que te dejan Racing en el ataque pero el medio campo es bastante interesante son jugadores que te pueden llegar a la línea de fondo que te pueden solucionar algún problema de marca y con todo atacantes que es la fórmula que a ver con línea de 4 del fondo perdón con línea de 3 del fondo es quizás lo que más resultado te da porque le dejas espacio o carriles a los jugadores que vienen de atrás Manuel un poquito yo creo hoy más que nunca como que el como que el tiempo le termina dando razón a la experiencia y el conocimiento de los técnicos profesor García ¿cómo se llama el capitán? Vargas el año pasado el Nico Vargas Nico Vargas estaba pintado para jugar de libro en este partido totalmente pero pintadísimo pintadísimo entonces se aburrió pedirlo tuvo inconveniente con la dirigencia pero a la postre el único que pierde es el club porque hoy día estaría prácticamente con una defensa espectacular y el Nico Vargas siempre que jugaba lo hizo perfecto y capitán mucha experiencia hay una lata para la gente yulense ahora esta modificación es producto de la cantidad de jugadores que se los fue juvenal o sea no es normal todavía no se termina de acoplar igual que con lo como hicieron recién hayan tenido problemas con mucho espacio de atrás no tienen los mismos jugadores que el año pasado y por lo tanto jugar ante Racing un equipo que está jugando bien como dice Manuel está peleando el campeonato no es muy fácil de salir a jugar igual igual sin los actores principales si como tantas cosas en el fútbol yo me quedé a medias con la información del por qué salió Vargas efectivamente uno lo veía y era como un alguacil ahí atrás quizás no siempre ¿quiere la información? si la dirigencia no lo quiso en fin porque Jaime García le pidió a la dirigencia que lo renovara le dijeron que no como cordero como el chiqui eso fue bueno ahí está y con eso con eso encaeno Marcelito el hecho de que es curioso el fútbol y muy veleidoso porque en el momento quizás no más alto de fútbol de Ñublense le toca una participación tan importante como esta ¿cuántos partidos jugó el año pasado y nunca tuvo un problema de cancha de hongo de si estaba barrosa blanda y la verdad que se transformó casi en un fortín en ese sector que jugaba bien al fútbol con hombres de muchas condiciones cualidades y en este arranque de año no sé si es el mejor momento del equipo de García justamente va a llegar el momento que siempre esperaron durante todo el año que es jugar un partido como el Libertadores y te toca esas dos condiciones barrosa y blanda ya es difícil pero el tema no es menor es que Racing todavía no me sale en mi corta vida algo así en el fútbol Racing no solamente va bueno tiene 17 puntos 21 el primero va San Lorenzo este pero Racing juega bien es un equipo que juega bien y acá está la dificultad un equipo que yo creo que tiene que disfrutar en el caso de 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 disfrutar esta copa Libertadores le tocó una zona muy muy compleja de local se hace fuerte tiene buenos jugadores no es el mismo equipo pero salvo los grandes ninguno puede repetir equipo campeonato tras campeonato normalmente los jugadores bueno le pasó a Pereira se fueron cuantos jugadores a Colo Colo le pasó le pasó a Colo Colo yo creo que tiene que adaptarse a un sistema y acá está la pregunta porque los dos equipos que van a jugar Copa Libertadores el día de hoy cambian de un sistema tradicional de un 4-4-2 o de un 4-3-3 a un sistema de línea de 3 que aparenta ser aparenta ser desprotegida pero con los jugadores en el medio vamos a ver cómo funciona lo mismo que le ha pasado a Quintero hoy lo va a tener que hacer a nivel internacional y vamos a ver cómo funciona pero a ti te parece que todo lo que todo lo que compitió el equipo de New Lens el año pasado todo lo que compitió Colo Colo el año pasado y ahora en el momento más importante porque el año pasado justamente buscaron estar en esta situación llegar a Copa Libertadores tener el debut y todo eso y sus planteles no dicen mucha relación con alcanzar todavía el mejor momento futbolístico pero la pregunta es si vamos a lo que hablamos ayer sobre Auta si vamos a participar en Copa Libertadores te vas a potenciar o despotenciar New Lens se despotenció lógico Colo Colo se despotenció es el tema que nuestro fútbol contra qué mercado puede pelear para luchar por jugadores sí pero uno sueña Manuel uno sueña así como Anela dice este New Lens del 2022 si estaba para pelear o sea digo estaba para ser competitivo en Copa Libertadores y el Colo Colo que terminó jugando hoy día puede ser una cosa totalmente distinta pero el Colo Colo que terminó jugando igual nos ilusionó a todos con dos tres refuerzos o dos refuerzos bueno podría haber dado la pelea en la Copa Libertadores normalmente y normalmente Manuel por lo menos cuando se le abre el hambre a este equipo a estos equipos de provincia e hicieron una tremenda campaña y clasificaste Copa Libertadores tiene recursos nuevos que son mínimos tres millones de dólares por participar en Copa Libertadores y estuviste a muy poco de pelear el campeonato por qué no inyectarle un poquito más y si el año pasado estuvimos a punto ahora poniéndole un poquito más manteniendo el plantel ahora se quedamos por el campeonato pero yo mi visita en Buenos Aires fui a Argentina Junio que es el club donde me crié y me decían que ellos no tienen jugadores de 25 millones de pesos mensuales Argentina es impagable esa plata son 24 mil dólares es imposible yo creo que estamos no quiero ser injusto en cuánto puede ganar un jugador de un equipo grande pero los equipos grandes acá están ganando mucho más que los jugadores no digo sobrevalorados digo que se puede si vos podés convencer a jugadores porque cuando me convencieron a mí de venir a Chile venía un equipo como Colo Colo venía un país que era en aquel momento muy tranquilo y yo dije bárbaro vine por un año y esto fue hace 30 entonces se puede convencer a jugadores de venir a un país que te van a cumplir con los pagos ¿no es cierto? Nulso ya no te pagó ¿no? no ya no pagó bueno olvídate ya no entonces no en Racing tampoco ya no tenemos el país tan tranquilo que teníamos antes pero yo creo que se pueden hacer esfuerzos para mí se pueden o sea no creo que sea un problema traer jugadores al menos argentinos de buen nivel al menos uruguayos de buen nivel el costo de vida en Chile es caro comparándolo con lo que sale en Argentina entonces se lo puede se lo puede pero ¿sabes qué Vichy? en el caso de Ñublense por ejemplo ni siquiera apuntaron a jugadores chilenos de mayor nivel ni siquiera apuntaron a jugadores chilenos que venían de ser titulares hoy son titulares en Ñublense el Catuto Rebolledo no jugó en la Católica no jugó nada en la Católica el año pasado Juan Leiva que jugó muy poco Pablo Aránguiz ni que hablar entonces los refuerzos de Ñublense fueron prácticamente el desecho de otro equipo ¿por qué? porque Jaime García potencia a los jugadores entonces no puede ser tan mediocre no quería decir esa palabra pero no puede ser tan mediocre esa mentalidad de que este técnico saca oro con cosas muy baratas yo dije el año pasado o sea me preocupa esta fama que tiene el técnico de a ver es como la bola del Toby tiene mucha fama de que va a cambiar las cosas exacto vos lo podés hacer en uno en dos en tres en cuatro pero si todos los años te traen no digo suplentes para que sean titulares y los puedas vender es un desafío para el técnico muy grande ¿cuánto mejora cuando tú estábamos hablando de los jugadores que salen fortuna traerlos para acá que no son de muchos nombres ¿cuánto mejora un equipo a nivel internacional con esos nombres? yo creo que no mucho porque el campeonato no te da para ir a competir con estos equipos que están peleando por la libertad pero repito ayer me fui a la vía de Independiente de Valle Argentinos Juniors que jugaban el último campeón contra un equipo mitad de tabla como argentino con un presupuesto no muy grande argentino ganó 1 a 0 erró un penal entonces se puede competir el punto acá es que a mí me llama mucho la atención la parte que tiene que ver con el scouting que hacen en el fútbol chileno porque de verdad con toda la información que hay hoy disponible de los jugadores básicamente uno puede ver jugar a cualquier jugador todos los partidos que uno quiera para estudiarlo y lo único que habría que hacerle es un perfil psicológico a ver si van a encajar en nuestra idiosincrasia ya pero Manuel ¿cuántos equipos hacen scouting? bueno pero son muy pocos deberían hacer pero es que Manuel hay ganas son dueños son 300 mil dólares pagados hay equipos que los dueños son representantes ¿qué scouting quieres? con mayor razón deberían tener conocimiento pero si al final no les importa el conocimiento yo tengo una academia de fútbol en Mendoza ¿no? sí ya llevamos cuatro jugadores a talleres de Córdoba llevamos dos a Lanús llevamos los chicos juegan ahí los vienen y se los llevan pues es que muchos mendocinos no quiero que sus hijos se vayan a jugar a las capitales está en orden de importancia está Buenos Aires está Córdoba y son ciudades muy grandes yo prefiero que vayan a Chile Claudio me dice la sociedad es muy parecida hablamos hablamos casi igual estamos en cuatro horas cinco horas y sin embargo no ven Mendoza jugando en la liga en la liga chilena poco Cabral que ahora se reincorporó ahí hay un nicho claro es un lugar muy grande ponga creatividad bien tenemos que ir a la pausa tenemos un invitado que nos está esperando hay que tener buen ojo pausa y regresamos con invitados hay invitados sí de lujo mundialista muy bien bien Moisés Villarroel tanto tiempo ¿cómo está? bien a mí me han salido más canas que te claramente por algo será no creo que sea por no yo no tengo muchas él tiene un acá solamente tengo acá y me hace así la partidura la partidura el medio llega hasta el fondo hasta el día hay un invitado hay un invitado tranquilo no se pueden controlar no se pueden controlar Moisés Villarroel ¿qué de su vida? ¿qué está hoy en este momento profesionalmente? bueno en estos momentos estamos trabajando en la municipalidad del Paraíso en un departamento de deporte donde el alcalde el alcalde Jorge Charm hizo una propuesta de escuela de fútbol popular en Valparaíso en donde recibimos a niños y a niñas en las cuales totalmente gratuitas y estamos en los sectores más altos del Paraíso donde nunca se había intervenido con este tipo de acciones como el deporte en los barrios de Valparaíso y generalmente hay mucho talento mucho talento esperemos que el día de mañana más allá de que salga un futbolista nosotros también inculcamos el tema de los valores estamos muy por encima del tema de los valores porque creemos que detrás de un futbolista tiene que haber una gran persona y si los niños hoy o niñas quieren dedicarse al fútbol es fundamental que también sean grandes personas ha costado eso con nuestros jugadores jóvenes lamentablemente le ha costado consolidarse muchos quieren después de debutar en primera edición pasar rápidamente a ser estrella Vidal, Alexi al tiro el ejemplo que los padres tal vez ven yo creo que los padres ven en que sus hijos tal vez el día de mañana puedan ser Alexi o pueden ser Claudio Obrado o Gary Medel pero es donde nosotros hoy día tenemos que enseñarles que primero hay otras cosas hay pasos a seguir y ir avanzando a poco no ser de una Alexis Sánchez porque por ahí en el momento en apresurarse se pueden perder en el camino y los padres son cosas que no entienden por el momento ¿Ninguna relación con Santiago Wander? Hoy no la única relación que me involucra con Santiago Wander es el tema de mis hijos que Martín que está prestado en Cobreloa que aún le queda un año más de contrato y Cristóbal 16 años que está en la sub 16 ¿Y cómo anda? Cristóbal juega bastante bien es muy distinto a Martín no, el de Calama es más más Moisés y el otro juega un poco más físicamente bien ese el de Calama bien ¿lo conoces? sí aclaréme una cosa al tiro viejo porque fui y recibí muchas críticas yo tengo una pequeña oficina donde tengo camisetas y muchos guanderinos me dicen ¿qué pasó con que no está la camiseta de Wander? ¿quién tiene mi camiseta de Wander? mira, no me voy a creer que lo venía conversando hoy en el viaje y para acá la tengo yo esa camiseta que fue regalada de Claudio para mi despedida bueno, nos daban una no me acuerdo y esa camiseta histórica porque es con la que Claudio se retira del fútbol en Santiago Wander así que tengo un regalo que he atesorado por toda mi familia ¿segiste? no, la tengo allá no, pero es linda esa camiseta no la saco no la saco viene y no vuelve 5 lucas nada no tiene precio 7 lucas no tiene precio viejo ojo no negocié no me sigan negociando porque si no negocié con los Sánchez oh yo no voy a negociar por Wander yo no voy a negociar en una camiseta perdí Wander te necesita viejo bueno, yo sé bastante más que de tu vida que porque hablamos requisitos que si nací o soy de Valparaíso de qué edades a qué edades hombres, mujeres y también tengo entendido que te vas a dedicar a entrenar a personas mayores sí las escuelas hoy día están abiertas a toda la comuna a niños a niñas de diferentes sectores de Valparaíso pero yo tengo un hijo no pago nada no pagan nada es totalmente gratuito solo a Valparaíso no a todos viña toda la quinta región puede participar en esas escuelas que tenemos hoy en día nosotros en diferentes cerros Valparaíso tenemos 9 hoy y obviamente queremos seguir creciendo a 15 escuelas más o a 15 escuelas en total y ahí es donde realmente contamos con todo el respaldo del alcalde Jorge Char que está apostando mucho por el tema de edades el deporte de qué edad a qué edad mire hemos tenido niños de 7 años hasta 16 años esos niños participan en diferentes escuelas como te dije recién y participan con niños de 7 de 8 obviamente ahí los separamos porque las mismas edades los hacemos participar juntos los 16 con los más grandes la inversión es grande porque tienes que tener canchas balones un montón de cosas para que se escuelas Marcelo se está invirtiendo bastante en eso por eso les decía y es digno de destacar el apoyo que tenemos hoy de la alcaldía en el tema del deporte porque están apostando también por mejorar muchas infraestructuras de Valparaíso que sabemos que están todas votadas por momentos y hoy día se está recuperando muchos espacios de Valparaíso para que los niños puedan desarrollar este deporte de buena manera ¿cómo lo hacen Moisés porque los papás a esa edad de sus hijos todos creen que tienen un jugador ya profesional casi y se olvidan del niño se olvidan de que a lo mejor quiere ir a jugar quiere ir a aprender ¿ustedes tienen el método de formativo más que competitivo en las divisiones inferiores? o en los jóvenes totalmente formativo porque como les decía recién nosotros estamos formando más allá de que el día de mañana pueda ser un gran jugador de fútbol queremos formar personas y aparte de formar personas sabemos hoy día que esas personas queremos que repliquen el día de mañana lo que nosotros estamos haciendo como profesores en estas escuelas de fútbol que si no son jugadores de fútbol ellos pueden replicar esto mismo con los más chicos que vienen detrás de ellos entonces en relación a la pregunta sin duda que va más a la formación que a lo competitivo y ese obviamente va a ser una pelea que vamos a tener el día de mañana con los padres educándolos que primero hay que ir paso a paso y que si el día de mañana se da que sean grandes profesionales en el fútbol se puede ser ¿Jugar para aprender? Jugar para aprender ¿Qué pasa Moisés si es que de estas escuelas de fútbol que hay en Valparaíso aparece un jugador que a usted le ve en condiciones por ejemplo para quizás tener una carrera en inferiores de algún equipo ¿está la idea también de esos jóvenes lanzarlos a un equipo a una serie de inferiores ¿está la idea o ese no es el principal objetivo? No, no cuando nosotros vemos que hay un niño que tiene condiciones futbolísticas y a más temprana edad mejor aún esos niños obviamente tratamos de hacer los contactos ya sea con los profesores de Wander o los profesores de Everton y obviamente estamos definiendo ahí quién los puede recibir obviamente si tienen condiciones no los vamos a engañar tampoco nosotros yo tuve la suerte de trabajar en el fútbol formativo y obviamente tampoco vamos a recomendar o vamos a mandar a cualquier niño que el día de mañana vaya y lo pase mal ¿Hay ex compañeros trabajando en las escuelas? Hoy día se pueden sumar ex compañeros del fútbol de Wander la idea del departamento de deportes es profesionalizar cada vez más esto del fútbol porque hoy día está el fútbol pero hay otras áreas de deporte también que se desarrollan en Valparaíso hoy día el departamento de deportes y la alcaldía ha abierto hasta las plazas incluso de Valparaíso practicar zumba patinaje miles de cosas que involucran todo al paraíso ¿patinaje para el Tobin o...? no bicicleta tal vez te tocó estar en un mundial de fútbol jugar unas eliminatorias muy muy complicadas competir en distintas instancias de torneo internacional y hoy día estamos lejos Chile hace rato que no es protagonista más allá de algunas actuaciones porádicas por aquí y por allá pero nos está costando ¿qué crees que ha pasado? que dejamos de ser a nivel de clubes competitivos internacionalmente volvemos un poquito a lo que estábamos hablando del tema de los chicos que ven tal vez a Alexis como un modelo o sus padres ven a Alexis o a Arturo como un modelo estamos apurando los procesos siendo que en el formativo aún el campeonato no es el que debería de ser no es tan competitivo como para apurar esos procesos y los terminamos quemando es por eso que hoy día creo que no alcanzamos a competir con las grandes potencias que tenemos hoy día en Sudamérica se repite harto esto de los campeonatos de cadetes que no son competitivos ¿no son competidos por los formatos? ¿no son competidos porque hay clubes que no se lo toman tan en serio? la verdad que no sabría decirte yo creo que faltan las metodologías de trabajo también en cada uno de los clubes yo creo que no hay inversión y si no hay una metodología de trabajo Marce yo creo que es muy difícil también formar jugadores para el futuro del fútbol chileno porque nosotros hasta que estuvimos en Wander hicimos una metodología propia del club ¿sí? entrevistando a diferentes técnicos que habían pasado socios muy antiguos del club jugadores que vinieron del extranjero y nos tocó hacerlo en periodos de pandemia y estalló social y cuando ya lo íbamos a desarrollar vino un cambio estructural del área formativa en el cual estaba yo a cargo que era el jefe técnico y hoy día ese libro no sé dónde anda entonces ¿cuándo vamos a sacar gente si no hay una línea de trabajo en los clubes en la selección? si no se respeta si no se respeta claro ¿por qué? porque el día de mañana podemos formar jugadores tal vez en un sistema de juego con línea 4 y los dirigentes se les ocurre traer un técnico que juega con línea 3 ¿dónde quedan ese tipo de jugadores? entonces yo creo que por ahí se está perdiendo un poco el foco de la competencia el foco de formar jugadores para que el día de mañana podamos competir a nivel internacional el tema en el fútbol formativo también choca con una realidad que hay en nuestro país del sentido de pertenencia lo hemos hablado varias veces que uno va a una plaza o algo así ya no se ven muchos niños jugando a la pelota y cuando se ve la camiseta del PSG del Liverpool cualquier cosa así es muy difícil encontrar niños fanáticos de un club en Chile ¿por qué crees que se da eso? ¿por qué crees que hemos alejado quizás tanto a los niños del amor por una camiseta? yo creo que también pasa por un tema de lo que está pasando hoy en día en los estadios a nivel mundial las mal llamadas barras alejan a las familias y las familias también van perdiendo ese sentido de pertenencia ya no quieren ir al estadio ya no quieren ir con su niño o su hijo o hija con una camiseta identificada del propio club porque arriesgan a que pase un barrista y los pueda agredir entonces yo creo que por ahí también se va perdiendo un poco el sentido de pertenencia cosa que hoy día nosotros en nuestras escuelas de fútbol le estamos dando ese sentido de pertenencia primero con el sector donde estamos ubicados que tienen sus clubes de barrio y después con el club de la zona que es Santiago Wander ¿en qué momento bueno esta pregunta te la tengo que hacer porque dice relación con Santiago Wander ¿en qué momento pierde Santiago Wander el foco o referencia de lo que venía siendo antes? porque Wander uno lo toma como una de las no sé si es la más grande zona de tener jugadores de donde echar mano formación y todo eso ¿en qué momento se pierde? ¿en el traspaso de sus dirigentes? ¿en las ventas con la gente que entra a comprar el club? ¿de dónde se pierde eso? yo creo que se pierde en las tomas de decisiones que tienen en este momento las dirigencias están apostando más por logros momentáneos inmediatos en este caso Wander subir lo más pronto posible a primera edición como si eso fuera todo como que si eso fuera todo y estamos dejando de lado la formación hoy día debe pasar en Wander y debe pasar en otros clubes usted recién lo decía Valparaíso ha sido una cuna de formación de jugadores a nivel nacional y a nivel internacional la cual hoy día no se está dando por lo mismo porque yo creo que hoy día lo inmediato es subir a primera edición y no formar jugadores que el día de mañana llene este proyecto a un buen puerto es que Moise te acuerdas tú que hubo planteles bueno el mismo plantel con quien es campeón en el año 2001 estaba repleto de jugadores nacidos en las divisiones inferiores y uno dice y salió este salió este no al tiempo nosotros también eran todos jugadores de 97, 98 no digo todos pero eran 50% el Chago Pizarro el David Pizarro o sea tenía una cantidad de jugadores Flores el Choro Rojas el Choronavia Reynaldo claro pero eso yo no lo entiendo mucho yo cuando llegué a Chile antes ya quinta región y vos veías jugadores en ese momento todo lo que nombramos que son de la zona más todo lo que habían salido también de la zona si yo voy a buscar jugadores lo voy a buscar a la quinta región y resulta que no está la cantidad de jugadores al lado de Wonders del estadio del Paraíso está Alejo Barrio donde entrenamos ahí entrenamos ahí y donde también se juega fútbol todo el día entonces yo no entiendo cómo han perdido esa beta importante de formación porque la formación no solamente te da posibilidad de sacar buenos jugadores sino también de venderlos entonces Wonders que es un club que podría tener una gran cantidad de gente interesada en jugar no lo hace y mi pregunta va a esto porque nosotros decimos el tío Moise yo le digo viejo ¿ha cambiado tanto la idea o los costumbres de la gente de jugar menos fútbol o si sigues jugando igual que antes? Mira Claudio el municipio hoy día ha tomado un rol muy importante en el fútbol amateur también en el cual hasta el fútbol amateur se había estado privatizando y hoy día el municipio ha tratado de recuperar todos esos recintos que son municipales que habían sido cerrados para algunas personas y no para todos y hoy día está abriendo las canchas a toda la comunidad entonces hoy día está volviendo la gente a las canchas del fútbol amateur y está sirviendo bastante porque hoy día vemos muchos más chicos jugando en la Lejo Barrio en la Oman Pérez Freire en el auditorio de Barón en Placeres la cancha del estadio Higgins que es un estadio histórico en Valparaíso se recuperó nuevamente ese se prendió fuego ¿no? se cerca de ahí también se prendió fuego y hoy día ese es el único estadio que tenemos en Valparaíso que es del municipio que ha abierto a toda la comuna porque el Elías Figueroa no es municipal entonces el día mañana estamos apuntando también o el municipio está apuntando a la infraestructura de ese estadio para que la gente también pueda sacar provecho de ello y con esto como decíamos anteriormente vamos a permitir que muchos más niños recreen o participen en el fútbol de forma totalmente gratuita hoy día está lleno de canchas sintéticas pero hoy día para que un niño apueste o pueda jugar en una cancha sintética tiene que pagar y hoy día el municipio está apostando a mejorar la infraestructura con este tipo de se están acabando las canchas de tierra pero el niño también quiere la cancha de pasto y para eso para eso tiene que hoy día el municipio también está apostando a esa infraestructura de darle mejor herramienta para que los niños se puedan desarrollar ¿te gusta colocarlo con línea de 3 o línea de 4 el actual? el actual con línea de 4 ¿no? ¿tenes mucha confianza en los 3 centrales o no? le tengo confianza pero hoy día no tiene los laterales como para como para arriesgar de visita yo paso que ya no están jugaste ahí Jason Rojas o César Fuente yo creo que por la experiencia César Fuente más allá de ser volante con tensión pero se puede manejar y con la experiencia puede manejar muy bien tú jugabas de todo en la defensa jugué central jugué volante te lo pasabas y te iba a pasar al otro y ya estaba aquí era por fiado tú operabas en cancha no si el recimiento ya fue todo con canillera sí todos tirándose al suelo pero lo de la línea de 3 bueno en el mundial jugaste con línea de 3 titular con Vichy jugaste de lateral volante también tú dices que este equipo de Colo-Colo carece de especialistas digamos para recorrer toda la banda que ese es el defecto yo creo que sí y aparte que yo considero que para jugar con línea de 3 tienes que tener un muy buen central un libro un tipo un tiempista que maneje bien las coberturas y todo ese tipo de situaciones que se han dado en el partido pero también necesitan los laterales volantes o sea los tipos que sepan pasar en el momento justo que no pasen 7 o 8 veces por por minuto sino que pasen 1 o 2 y sean se han pregustido y que obviamente a la hora de defender estén siempre bien ubicados ahora esta línea de 3 al no tener los jugadores que dices tú que tú lo viviste la selección lo viviste con Don Nelson el año pasado los tenía es más defensiva que ofensiva o sea por los espacios que da con línea de 4 mejoró un montón pero pobló más el medio campo y tuvo menos problemas yo creo que por ahí va un poco de no pasar tantos problemas defensivamente por eso uno dice la línea de 3 ofensiva yo creo que es más ofensiva más defensiva que ofensiva yo creo que sí el hecho de sumarle gente en el medio también permite recuperar el balón más lejos del arco real entonces muchos técnicos hoy en día yo creo que también han estudiado ese tema el hecho de no tener laterales en laterales obviamente apuestan a recuperar el balón lo más lejos del arco posible para así también correr menos riesgo por eso creo que también muchos han apostado por la línea de 3 hoy en día viendo que fue campeón Colo Colo pensando en potenciarse en Copa Libertadores ¿te gustaron los refuerzos que llegaron al cacique esta temporada? no voy a decir si me gustaron o no yo creo que se despotenció creo que se despotenció ¿no te gustaron? se despotenció porque creo que los jugadores con los cuales fue campeón cumplían un rol muy importante en el sistema que estaba utilizando Colo Colo no llegaron jugadores titulares yo lo veía el lucero a lo mejor sin hacer mucho gol en un partido pero tenía unos movimientos que le permitía a otros jugadores del campo ocupar esos espacios y el tipo sabía jugar muy bien sin balón ¿qué valor le das a Falcón en este equipo? porque se habló mucho cuando Quinteros lo dejó fuera ahora vuelve afirmó la defensa ¿para ti qué valor tiene Falcón en este equipo y si crees que Quinteros tomó una buena decisión en dejarlo fuera por algunos partidos? a ver cada técnico es dueño de hacer lo que estime con su equipo y con los sistemas pero yo creo que él imprime una gota de fuerza de lucha de agresividad al equipo que hoy día no se le ve a Colo Colo yo creo que hoy día sin Falcón dentro de una alineación se ve un equipo muy plano y creo que Falcón hoy le da estando en la titularidad ese tipo de velocidad tal vez no siéndolo pero ya mirándolo todos sabemos que un tipo agresivo ¿un error la salida de Saldivia? ¿cómo perdón? la salida de Saldivia ¿te pareció un error? después de lo que muestra en el clásico me parece que sí y aparte que en Colo Colo no era un tipo que esteñía cada vez que le tocaba jugar cumplía Moisés Elvici te destacó mucho siempre como un capitán fuera de la cancha un líder o un líder o un jugador que entendía bien su suplencia cuando le tocaba ser suplente y que jugaba muy bien en cualquier posición volviendo también al tema del jugador joven que se frustra rápido que parte en la cuarta edición de España ¿cómo fuiste asumiendo tus distintos roles en el equipo? primero el jugador que hoy día no entiende o no asimila que uno firme un contrato para un equipo no para ser titular eso se lo tiene que ganar obviamente en el entrenamiento en el día a día y si no lo es tiene que estar a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros eso yo creo que es un mensaje que no se entrega hoy en día en la formación ¿por qué? porque hay muchos técnicos en la formación que dan más por el resultado que lo que hablábamos recién que por los formativos entonces no terminamos educando en la formación terminamos buscando resultados porque también el técnico al ser campeón en el formativo tal vez cree que se valida más y lo van a subir de categoría y así tal vez también pueda apostar a un salario más importante que el que tiene me acordé en base a lo que dices perdón Manuel Crespo que era un técnico que trajo Colo-Colo a las series menores Pablo Guede lo trae él dijo en una entrevista una vez que hay que enseñarle al jugador de Colo-Colo en series formativas que Colo-Colo se tiene que ganar todos los partidos y por lo mismo casi que no le interesaba la forma sino que el resultado ¿es un error? es un error yo creo que es un error porque si bien es cierto no podemos dejar de lado lo competitivo que sepan que ganar es importante también pero la formación el educar al jugador el entregarle hábitos deportivos sin duda que cuando lleguen al profesionalismo les va a servir mucho más que los resultados que consiguieron en cadete por decirlo así de alguna forma claro eso sin duda respecto al torneo chileno en general ¿qué te parece? ¿qué carencias le ves? ¿cómo lo ves? ¿en cuánto espectáculo? a ver nos gustaría ver mucho más juegos después de ver el clásico que vivimos hace poco ¿no es cierto? que de fútbol tal vez vimos muy poco y vivimos mucha lucha siendo los dos equipos más importantes del fútbol chileno ¿qué podemos esperar de los otros partidos? entonces uno se cuestiona y dice ¿en qué estamos fallando hoy en día para que esto el día de mañana sea mucho más competitivo? ¿qué podemos hacer? y yo creo que ¿qué podemos hacer? es recién lo que hablábamos es apuntar a la formación de mejor manera entregándole tipos con capacidades de formación para que el día de mañana podamos tener mejores profesionales en el ámbito futbolístico y para eso tenemos que estar capacitándonos cada cierto tiempo y no quedarnos en el pasado vamos a ir a una pausa seguimos conversando con Moisés Villarroel a la vuelta de la misma pausa y volvemos ¿cuánto tiempo que no echamos acá? tiene su sección sí bueno aclarado de mucho tiempo ¿cómo se llama? la venía pidiendo ¿tiene nombre o tú andas buscando? la larga la larga sesión de Claudio Borges tenemos un inconveniente ¿no le di la espalda? sí lo estoy tapando el hombre no tapaste el hombre el hombre el hombre es ofensivo el hombre es ofensivo no tapaste nada ahora lo que me daba la atención es siempre preparado ¿te diste cuenta o te soplaron? no me di cuenta el hombre con un puta ¿por qué estáis mirando ahí? ¿por qué estáis mirando? ¿por qué estáis mirando? ¿por qué estáis mirando? ¿por qué estáis mirando? se paró algo se escapó algo se escapó igual te buscís desonrojante bueno aclarar aclarar que a mí esto no me gusta tanto no me gusta porque a veces ponemos el desnudo a jugadores o a entrenadores esto no estoy con el ánimo de criticar sino de algunas cosas que presentó Colo Colo el fin de semana y que creo que le fue bien junto a Pepe Sone que es mi asesor también que está acá digamos que por primera vez que lo muestre no corras si Pepe Sone es tu asesor de imagen estamos mal y acá sí le pido tenemos arquero tenemos mediocampista tenemos creador a laterales bueno no tenemos más el de allá el de allá batea para atrás así que también ¡no! pero claro es necesario me refiero a que no puede ganar es necesario pero ni batea para el lado volvió loco vamos a comenzar con las imágenes de lo que fue el partido con Guachipato un Guachipato que jugaba bien que presentaba algunos cambios su entrenador Álvarez y que puso dos delanteros y ahí complicó podría haber complicado a Colo-Colo pero esto es lo que pasó y esto es la línea de tres ¿sí? y acá es importante saber los dos delanteros estaban marcados y el libero o sea de los santos decide romper la línea de los stoppers o sea para mi gusto cuando uno rompe la línea de los stoppers tiene que estar muy seguro muy muy seguro porque si no el mano a mano se puede transformar en un problema para los stoppers acá lo hace muy bien y demuestra también la valentía que tuvo especialmente en el medio campo porque hizo un equipo muy corto siga la imagen por favor a raíz de este rompimiento que hizo de los santos ocurre situación de gol ahí ya queda el mano a mano yo estoy mirando acá queda el mano a mano y hay una posibilidad de gol para Colo-Colo ¿qué hizo en el primer tiempo esto? los tres stoppers tomaron gran distancia del arquero un arquero que había recibido un gol desde lejos y párelo por favor desde lejos y también tuvo la valentía de jugar un poquito más adelantado cosa que no vemos en las imágenes porque normalmente se va con la pelota acá si ocurre empiezan a ocurrir algunos problemas a mi gusto en cuanto a la salida del stopper a los costados si puedo ver un poquito para atrás director un poquito más por favor ahí ahí estamos ya Boussat está completamente pasando al mediocampo y hay una puesta en profundidad usted me corrige Moisés si puede siga director el stopper va a cubrir el espacio dejado que ahí se nota párelo por favor es el problema que tiene la línea de tres porque al salir del stopper no viene el último hombre en diagonal para que haya dos contra uno entonces Boussat corre en la línea de la pelota siga director por favor acá si perdía el stopper no ocurrió ese movimiento tenía que hacer ese es el movimiento que tiene que hacer porque ya está el delantero tomado por el stopper en caso de que pase el stopper inmediatamente Boussat está a lo que me gusta a mí entre el arco y el balón dos personas corrió en forma lineal cuando tenía que haber hecho una diagonal siga por favor director esto fue lo que ocurrió la pelota se recuperó inmediatamente pero ahí también tenemos la posición del libero un libero que está bastante más atrás de lo que a mí me gustaría él tendría que estar cerca del área un poquito más afuera para que no haya el espacio para el diagonal siga director por favor ustedes ven yo no veo nada acá ¿hasta dónde me puedo poner acá? se ve se ve se ve Claudio ¿hasta dónde siguen los stopper? ¿hasta dónde siguen la marca? hoy estaba hoy estaba viendo un video de Bilardo Bilardo le gustaba que los stopper hicieran un seguimiento personal a mí no me gusta que haga un seguimiento personal y fundamentalmente porque a veces no tenemos la posibilidad de tener un surdo o tenemos dos derechos o tenemos tres derechos porque ninguno de los centrales maneja el perfil surdo Nelson Acosta era así ¿o no Moise? un botón el profe Acosta te mandaba fijo con en algunos partidos te mandaba la marca y a morir con el hombre a hombre a mí me gusta que cambien o sea mi zona la tomo yo en el caso de que yo no hago la diagonal Moise marca que yo me quedo por este lado ahora cuando salen cuando salen a romper el medio campo ¿sí? no necesariamente tienen que volver por su línea cada uno toma la decisión en diagonal más correcta dígame si perdona Maximiliano Falcón acá si este muchacho hace una diagonal hasta acá ¿hasta dónde lo sigue él? ¿sigue? o se le entrega a Matías de los Santos la decisión de Matías de los Santos de Matías de los Santos va siga por favor la imagen Matías de los Santos debería seguir ¿sí? debería seguir y lo que tiene que hacer y ahí está la jugada lo siguió muy bien no lo no lo pudo no lo no toco el balón pero es la posibilidad que tiene que tiene que tener en este caso Falcón la decisión correcta de tomar y aquí sí ya vemos el problema que se nos se nos crea cuando tenemos jugadores que comienzan a abrir la cancha siga director por favor es un pelotazo es un pelotazo y acá acá hemos visto cuál es el problema que tiene Falcón director vuelva hacia atrás por favor vuelva hacia atrás medio campo por favor medio campo que son cosas que tienen se pueden corregir muy simplemente siga ahí doctor de los santos no está siendo el último hombre no está siendo el libero está parado entre los centrales casi en línea y hace en línea a mi gusto a mi gusto esa línea se puede hacer en el borde del área grande no en el medio campo porque acá con un solo pase deja a tres jugadores fuera de foco y el otro problema ¿cómo está parado Falcón? mal perfilado mal perfilado hacia dentro de la cancha y muy cerrado claro eso yo voy a preguntar porque como no está Jason Rojas ¿debiera estar más abierto Falcón ahí? podría tomarlo pero esa división la tiene que tomar el libero si el libero le dice anda a tomarlo al costado no lo deje libre porque lo que tuvo en esta situación Falcón es la velocidad necesaria para quitar el balón pero primero está mal perfilado no ve a quién tiene la espalda y no sabe si esta diagonal va a ser hacia afuera o si va a ser hacia adentro si va hacia adentro sobre los santos le gana la posición Vichy está bien posicionado ahí en la mitad de la cancha casi Jason Rojas porque si se fijan acá Boussat está bien pegado a Ramiro González pero Jason Rojas está bien centralizado quizá exponiendo un poco a Falcón es que lo va tiene que exponer porque si no no va a pasar lo que te dijo Moise en el mesón o sea ¿cuántas veces va a pasar? ¿paso 15 veces regular o paso 5 veces bien? ¿sí? a mí lo que me gusta que el medio se metió están tomados están todos tomados incluso sobra un jugador pero esa pelota si va sobre de los santos ¿sí? en diagonal al arco el Chris Martínez te hace la jogada y te gana la posición entonces para mí tiene que ver la jugada tiene que ver a quién estoy marcando ¿alguna pregunta más? ¿cómo se debe haber perfilado Falcón? ¿alguna vez? ¿como están los otros de frente? mirando su marca mirando su marca y mirando la pelota o sea usted no puede estar en la cancha si yo tengo que marcar a Moisés no puedo estar así mire hago esto y veo la pelota y veo la posición que me va a picar de Moisés o sea lo que yo no puedo es adivinar lo que va a hacer el jugador yo tengo que estar seguro lo que va a hacer el Leónal si me corre hacia adentro o si me corre hacia afuera ¿queda parado Moisés como un lateral? cuando queda mal parado que lo hablamos el año pasado te hablamos que le pasó a Suazo o Paso que está más preocupado del balón que del jugador ahí claramente está más preocupado del balón que del jugador porque pierde de vista al hombre que supuestamente le puede llegar a convertir el gol y yo creo que para jugar con línea de 3 que es algo muy fundamental el volante de contención que permite también que se pueda internar y así puede salir Falcón más a los costados y el otro central también un poco y no cruza al central del lado izquierdo en este caso si en realidad los medios en este caso si tenemos dos tenemos a Pabez y tenemos a Fuente uno va a apretar y otro se mete entre los centrales para ayudar ¿no? Siga el director para el director para el director queda en línea de 4 ¿no es cierto? te acordás que hablamos de Rojas que cuando jugaban con línea de 4 cerraba demasiado y quedaban esos espacios es que lo que pasa es que claro hasta dónde cierro cómo cierro y eso determina el jugador que tengo que marcar vamos a ver otra imagen después ¿qué es más difícil enseñarle a un lateral a jugar como lateral volante o enseñarle a un central a jugar como stopper? para stopper hay algunas características especiales la primera para mí es ser ordenado y veloz y el que lo dijo a Muniz allá también el que determina dónde se marca y cómo se marca siempre es el líbero y el líbero tiene que tomar la idea de saber qué delantero es más complicado y a quién prestarle más ayuda si el delantero izquierdo me es más rápido yo como líbero me voy a volcar hasta ahí pero para mí es más fácil enseñarle a un lateral que a un stopper siga el director bueno acá las condiciones de Falcón que sabíamos que lo podía hacer el mano a mano y lo hizo lo hizo bastante bien y acá está la gran pregunta ¿no? la gran pregunta es dónde termina la línea de tres y la línea de tres termina para mí en el área al borde del área exacto si se mete alguien más comienza a habilitar más adelante lo vamos a ver entonces yo tengo que saber quién me manda y hasta dónde llego si me dicen puerta de área es puerta de área si esa jugada es reciente un despecie con bastante suerte sí siga del todo por favor ahí normalmente se marca acá tenemos otro problema mira párela ahí en el retroceso párela ahí un poquito más atrás director estamos mostrando jugadas que no tuvieron significado en este caso para la defensa de Colo Colo de los Santos no está marcando Falcón está marcando del lado de afuera ¿sí? y acá la gran cantidad de jugadores que hay también con algún espacio con un buen centro y esa pelota llega a la espalda de los Santos y queda el jugador de frente de frente de la cancha nosotros hicimos el ejercicio de qué se debería hacer director siga por favor Falcón ahí es el marcarlo siempre verlo siempre ganarle porque acá todas las pelotas que caen acá va a tener va a tener alguna ventaja especialmente el Falcón ¿no? ¿nos puede explicar algo Claudio? dígame ya sabemos nos dijiste que el libro es el que va mandando el que va ordenando en este caso Matías desde los Santos cuando entran o ingresan al área el que manda es el arquero o el libro el libro manda siempre o sea el arquero te puede echar el arquero te dice no te metas más al punto penal me está habilitando cuatro jugadores no te metas más pero a la vez toda esta zona yo se la dejo como responsabilidad del arquero si yo me freno él tiene que estar dispuesto a salir a cortar en el caso de que haya centro ahora si tiene mucho tránsito es porque el equipo mío ya se metió muy atrás y le estoy sacando el área de juego a él en esta salida también quiero explicar una cosa que viene donde está donde está Falcón donde está Ramiro y donde está el último hombre siga el director por favor a mi gusto inmediatamente esto tiene que ocurrir si no sale por mi lado que no sale por mi lado inmediatamente tiene que ir a cubrir la marca acá está Chris Martínez está con De Los Santos y debería estar con Falcón acá pasó algo también medio parecido pero ahí sí para el director para mí sí ahí está la posibilidad de jugar con un líbero que esté bien marcado que tenga posibilidad de salida en caso de pérdida que tenga espacio para hacer diagonales para ir a ayudar al compañero que él crea que sea necesario y el resto está bien parado están abiertos por los costados hay una marca hay una posibilidad de pase siga siga director y de esa jugada viene esta posibilidad y acá pasó también para el director váyase atrás por favor dijimos que mandaba el libro ¿no? ya Falcón este es el libro y empieza a hacer una seña Johnny ¿qué significa que el libro que te haga así? salir 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 del área salir del área y sin embargo Falcón se queda como líbero se queda puede quedar como líbero eso es fatal porque está sacando a todo el equipo y hay un jugador que se queda enganchado y va a habilitar a cuatro jugadores rivales y aparte no lo ve yo lo justificaría lo justificaría si el que el que no te ve está delante tuyo está acá ¿no? claro es coordinaciones pero para el arquero también le quita espacio para salir a cortar el balón pero ahí ese jugador está habilitando lo puede seguir pero en la misma línea del líbero exacto siga al director es que él manda él manda la voz de mando para el director para mí la voz de mando es el arquero el líbero y uno de los medios si a mí me dice el líbero salimos yo salgo tengo que salir entonces él está ahí habilitando siga al director por favor una jugada que no tiene trascendencia pero queremos marcar las cosas que no fueron bien a ver ¿cómo puedo decirlo? coordinadas coordinadas todavía y acá pasa lo mismo el líbero está marcando está haciendo de forma de stopper el stopper está libre ponga hacia adelante donde estaba director este es el génesis de la jugada cualquier pique en diagonal a la espalda del líbero queda queda parado justamente con el arquero de frente siga al director por favor que para mí son las cosas que hay que coordinar todavía la jugada no tiene trascendencia pero el caso de que tuviese trascendencia tiene dos jugadores para picar al espacio el de Falcón y justamente el de los Santos de los Santos para mí ahí debería tener marca y si no tiene marca llamar al compañero y decir quedate acá y yo ahí termina el líbero pero ahí somos dos contra uno y no uno contra uno el caso de los Santos y de Falcón siga el de todo por favor eso es todo eso es todo eso es todo entonces hoy Colo Colo va a tener lo dijo nuestro compañero Jorge de Colombia Jorge va a tener dos tipos veloces entonces el problema que va a tener Colo Colo hoy es que el equipo local no tiene un juego asociado sino que busca pelotas largas y ahí sí hay que ver cómo queda si queda mano a mano lo dijo Moise y esto lo va a manejar de los Santos si en el caso de que haya dos stoppers con dos atacantes yo voy a llamar al viejo y decir viejo parate acá porque te voy a necesitar entonces va a ser el famoso rombo que le gusta a la gente decir con un central perdón con un líbero con dos stoppers y con un medio para poder ayudar Pichy y en esa forma para ti Quierro cumple Pabés en Colo Colo porque creo que lo hizo bien en el partido con Guachipato en un momento cuando comenzó el partido se dieron cuenta que Palmesano era el que se centralizaba y estaba muy solo y a veces tenían que salir los stoppers o incluso Boussat a cerrar a Palmesano pero dejaba la banda izquierda y Pabés después entendió que se posicionó bien es que para mí la pregunta si es Fuente o a ver quién va a jugar va a jugar Pizarro va a jugar Pabés o va a jugar Fuente debería ser lo que me dijeron es Pabés Fuente Gil igual que perfecto entonces yo preferiría que fuese Fuente el que se queda con los stoppers y que en el caso de Pabés vaya un poco más al ataque y te voy a decir por qué porque Pabés tiene disparos de larga distancia en el caso de ser necesario él tiene justamente esa posibilidad no tanto así la tiene Fuente pero el otro día es verdad jugó Fuente muy adelantado casi con Gil jugando a los dos juntos tratando de recuperar alto pero ahí la orden creo yo del primer tiempo fue que el equipo fuese corto entonces larguemos a Pabés larguemos a Fuente está Gil que no es creador es un mediocampista con buen manejo haga un equipo corto pero si te lo proponen largo al equipo rival tirando pelotazos el mano a mano es siempre complejo a mí una vez me hicieron un gol como por ese pequeño detallito de Falcón que salió todo el equipo venía llegando me acuerdo que un man Pereira que llevaba poco tiempo en el club y no había entrenado con nosotros la salida que el libro marca o sea salimos y salimos todos el tipo quedó enganchado porque a él le dijeron que en Uruguay era mano a mano hasta que la pelota saliera de la cancha poco menos y tenía que estar en el área mano a mano y yo creo que a Falcón le pasó exactamente el mismo como que si no corrige si no corrige profesor Quintero le podría pasar la cuenta a este tipo claro porque a ver a mí si me dicen yo tengo a Falcón que es rápido y yo soy un poquito más lento él tiene muchas más armas que yo para correr hacia atrás en caso de que sea necesario pero si yo soy lento y quiero manejar la última línea me tienen que hacer caso porque si se me queda un metro atrás no voy a tener tiempo de recuperarme y te pongo otro ejemplo vos que fuiste arquero cuando hay un tiro de esquina ¿no? ¿a quién ponemos en el palo? más chico más chico porque tiene que ser vivo el más chico porque es el jugador que normalmente habilita a todo el mundo cuando hay un córner si no es vivo ese jugador es el que habilita y acá pasa lo vivo ¿cuánto tiempo lleva a Ischi poder coordinar esta línea de tres? porque hay que recordar que jugó con Colón así cuando reaparece Falcón ganó ganó bien el otro día gana bien pero no es tanto el tiempo que lleva yo no creo que Colo Colo juegue el primer tiempo que jugó con Guachipato claro no lo creo están adelante claro porque ojo que cuando se había recuperado con los golos defensivamente se acuerdan con Magallanes y con la U que casi no lo atacaron después vino un baño de realidad con Cobresal no le había pasado lo mismo nosotros tuvimos un partido Moise no me puede dejar desmentir nosotros debutamos en la copa con Chivas ¿te acordás? si si ¿cuántos golos lo hizo acá? cuatro 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 y ese fue mi primer partido entonces yo digo a ver como entrenador digo si yo cambio el sistema por los cuatro goles que me hicieron mando un mensaje a los jugadores como diciendo el técnico arrugó arrugó y fuimos a Chivas y jugamos con el mismo sistema perdimos todavía no llegaba a Calurria como cuatro o tres perdieron de visita todavía no llegaba a Calurria sí perdimos como cuatro o tres cinco o tres perdimos pero el equipo funcionó bien entonces a esto me refiero a lo que lo pasó ayer el técnico de lauda que te dice no, no estamos preparados mandas esos mensajes te liquidan entonces después el equipo empezó a tener este equilibrio pero la llegada de Calurria fue fundamental y también teníamos el problema cuando estaba o no estaba Riffo cuando podías jugar claro porque estaba se lesionaba entonces no teníamos un líbero parecido a Riffo entonces había que improvisar llegaba medio campo llegaba viejo en el espíritu lateral derecho jugame ahí en el medio campo marcame entonces ahí un equipo de gente preparada o dispuesta a ayudarte en el momento clave y esto es lo que dijo el viejo para mí es fundamental ningún jugador firma contacto para ser titular y si está disconforme no es ninguna ayuda ni para él ni para mí ni para el equipo ¿sí? eso es todo ojalá el que corrijan esto bien, bien muy buena ¿te gustó el nombre de la ficción? ¿por qué te dice que es bajo la lupa del Vichy? estoy, estoy ¿te gustó? ese libro oye Manuel ese libro es como unos amigos míos me dicen salimos y yo salgo un amigo dice un amigo un amigo yo creo que tú erías el libro ese es mal amigo el libro Herrera le vamos a decir salimos salimos vamos bien quiero el libro pausa la mirada de Pepezone me perturba Pepezone muchas gracias un buen laburo pausa ya volvemos va cerrado mucho bien siguen avanzando los partidos agarra si le a New Leeds hicieron un gol de 70 metros Chile le ganó a Colombia terminó muy bien 2 a 0 siempre dije caputo el lenteo es verdad amas a decir que no no estaba me llegó café vengan de uno vengan de uno a todos le llegó café menos a mí oye se pasó una hora y media bien café te gusta va ganando va ganando Guachipato Unión que fue que había recibido la expulsión de su portero Castellón recién dos minutos antes tres minutos queda como líder absoluto Guachipato así es con este resultado partida si lo está viendo rato ¿cuántos jugadores le faltan cuatro palos hay cuatro suspendidos cuatro tres titulares conflicto interno Manuel Fernández Jonathan Villagra los dos centrales titulares Rodrigo Piñeiro puntero derecho y Vicente Conelli el delantero de la cantera no la pelota que sacaste ya en recién ahora parra 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 perdón ahora he estado en asado ¿no? pero agarrarse a combo entre el compañero no no o sea imagínate el entrenamiento como será pero bueno confuso yo me imagino y va y se metieron todos y era un asado como para afianzar el grupo camadería claro ¿te pasó alguna vez un asado para estrechar lazo buena onda que he terminado mal? no no nunca siempre buena onda siempre buena onda siempre terminamos los míos todos felices todos felices todos arrasados en guanderito eran buenos eran buenos los asados bueno ¿quién es el mejor parrillero compañero que tuviste? el guatón ¿en serio? yo era bueno para la parrilla para comerse para comerse para comerse ¿cuál es el artista de la parrilla? no de todo el futbolista siempre se acerca un poquito a la parrilla a picar cocker 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 ¿y el jugador con más tiraje en el asado quién era? tuvimos uno en guander pero el otro día corría como loco que tenías que echarlo tenías que ahogarle las luces para que se fuera ¿decimos el nombre o no? no 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 Aldo Aldo creo que se llamaba Aldo 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 se quedaba dormido en el asado y esperaba el desayuno el otro día Moisés de tu carrera como jugador tuviste mundial eliminatoria partidos importantes en Colo-Colo ¿qué es lo que más te viene bueno Wander por supuesto campeón ¿cuál es el recuerdo más lindo que se te viene a la mente? yo creo que el debut con Wander creo que es sumamente importante porque yo soy Wanderino de que tengo uso de razón y siempre que me llegan al estadio mis padres me imaginaba o me veía en algún momento jugando por Wander y se dio tan rápido el tema que debutó por la falta de Reinaldo Navia que andaba en un sudamericano y en ese entonces tenía que tener un sub-20 y Reinaldo no llegó a tiempo a Chile con la selección y tuve que ir yo a la banca y pude debutar y de ahí no pero la del partido obviamente sí me acuerdo que fue con con Palestino acá en la Sistema en la Sistema sí qué lindo como a Chile de haber sido no torneo nacional tengo una anécdota como dicen si se acuerda él fuimos al estadio de Liga y estaba el viejo aeropuerto en pero qué pasa en la ciudad hay algo que no puede contar o todo lo puede contar no lo puede contar todo y pasaba los aviones ahí cerquita del estadio y había te acordás el viejo que había una tormenta tremenda y nosotros teníamos el partido y no teníamos que viajar y los aviones pasaban por ahí y yo miraba los aviones y dijo me tengo que subir arriba a esta hueada ahora en pleno partido y llegamos y ahí atrás y me dice no miré mal los aviones era muy notorio ni miré el partido no, no lo viste no, si pasaban ahí a un par de metros no hay era terrible iba con el campeón de América con un poquito de piscina y el avión en ese aeropuerto amagó aterrizaje uuuh el vio verde como el color de su ojo no un susto pero bien viene la Copa Chile ahora con partidos muy especiales tú Marcelo vas a estar en el partido más austral la transmisión más austral transmisión más austral porque han existido partidos más australes pero la transmisión más austral es la que vamos a regresar más contento yo estoy en llamas usted va mañana 7 de la mañana voy rumbo a la región de Magallanes pero por qué usted no nació ahí no, yo no nací allá pero todas mis familias de allá prácticamente me cría ahí es como un hijo voy todos los años tengo toda mi familia todos mis amigos allá así que para mí es lo más lindo ¿cómo llama a su amigo el preguntón? ¿cómo le dicen? el papá preguntón el padre Gonzalo Soto el técnico del Club Deportes de Borja al que aprovechamos de mandarle un saludo deben estar viendo están concentrados estaban muy contentos porque le entregaron también la disponibilidad de hotel para poder concentrarse pensando en el partido que mande un cordero jugador importante ya están pidiendo cosas lo de Boris Pérez lo de Boris Pérez el arquero que tuvo tremendas campañas en Unión San Feliz puede traer centolla también tú ¿perdón? centolla ¿le gusta la centolla? no voy a traer pero hay muchas cosas hostiones también no voy a traer pero la parmesana no de verdad hay muchas cosas ¿qué es los zapatos? es de Tovich a ver aquí estamos viendo imágenes del estadio así es Víctor Borges Miranda ex jugador de Santiago Wanderers lo estábamos viendo hasta que se apagó el monitor gracias Sebastián ahí está nos podemos imaginar lo bonito que es eso es Punta Arenas no eso es Puerto Natales eso es Puerto Natales de fondo si pueden ver están las Torres del Paine incluso no sé si se alcanzan Marcelo ¿por qué están las Torres del Paine ahí si el Paine está acá más cerca? ahora salía Dios mío se llaman distinto oye creo que yo jugué en ese estadio ojalá que no haya el Natales tienes que ir al ¿por qué? creo que fue una despedida de Mauricio Aros Aros pero no el Mauro era de Punta Arena de Punta Arena fue el Mauro es de Punta Arena no se acuerda 250 kilómetros no se acuerda porque fue un asado estaba muy lejos de camaradería no después no me acuerdo pero es cancha sintética ¿no? lo que yo voy allá no es acá y la pelota se volvía te juro que no por el viento el plantel claramente un equipo amateur un equipo que generalmente juega con elencos de la región con Esmeralda con Socol con varios equipos de allá de Natales o de Punta Arena y que tiene de todo o sea el técnico Gonzalo Soto trabaja en el hospital por ejemplo ¿qué es? él me dijo que era constructor hay un sepulturero está haciendo el hospital hay un sepulturero ¿cuál de acá? ¿que está afuera? sí como el mismo muy parecido muy parecido bueno acá también lo enterramos hay un chico a nosotros nos dicen así ¿el sepulturero? hay un chico también colombiano hay un chico colombiano que es panadero que todos los días se levanta a las 4 de la mañana para poder trabajar en la panadería y que también entreno durante todas las tardes ¿dónde va a trabajar? si es panadero pero te digo el esfuerzo con los viajes Puerto Natal está a 250 kilómetros de Punta Arena ¿qué hace un colombiano con el frío? ¿qué hace ahí? hay una gran colonia de colombianos ¿sigue siendo una sola vía pavimentada o son ya no, no, una? una y una ¿qué hacen cuando se levanta el viento? ¿juego corto a ras de piso o largo? se la despeina depende para donde estés atacando es que yo una vez fui a jugar a Punta Arena y la verdad que el arquero sacaba la pelota llegaba a la mitad de la cancha corne en ese tiempo y volvía y tiró de esquina hasta que le gritaba no, no que ya no podía nosotros fuimos con el corta ¿acordás corto? y tiene que ser ras de piso con tres partidos un día qué difícil y el tercer partido fue durísimo bueno qué dificultad tiene Moisés enfrentar partidos contra jugadores amateras te tocó alguna en tu vida me imagino Puerto Montt es muy complejo porque no tiene no puede hacer análisis del Real no conoce los jugadores va a un recinto donde supuestamente hay mucho viento como lo decían recién entonces es súper complejo se puede llegar una sorpresa si no están bien concentrados y bien convencidos de lo que tienen que ir a buscar como el viento de playa ancha pasa que el amater el amater no hace lo lógico para un profesional claro el profesional tiene mucho tránsito por acá va a dar la vuelta va a sacar por otro el amater se mete ahí va directo y te pega con unas patadas no, no, no frenan chocan sí sí, además que no tienen nada que perder es un partido siempre complicado desde ese punto de vista o sea Puertomón llega a perder con Bori y es un fracaso el técnico va a estar cuestionado se va a meter en un problema cualquier equipo o sea cualquier equipo de primera vez o del ascenso que pierda con alguno de estos equipos va a meter se van a meter en un problema gigantesco y dígame Marcelo yo no conozco Natales muy mal le recomiendo muy bonito pero es verdad que hay mucho vínculo con Argentina cercanía con Argentina está muy cerca es más la gente incluso va a echar benzina de lo cercano debe ser media hora es un pueblo que te gustaría mucho que se llama Río Turbio y vos un campamento minero Marcelo y usted estudió allá mi familia es de allá yo he criado en Santiago pero yo todos los años mi amigo Solabarrieta me decía que en el colegio recibían a veces textos escolares argentinos es más no solamente se va a comprar benzina a veces el supermercado las mismas farmacias que tienen remedios o más baratos o remedios que no llegan a Chile e insisto cruzar la frontera que debe estar unos 20 minutos en auto y de ahí deben ser 10 minutos más Río Turbio ¿dónde? de Puerto Natales a Argentina ya pues está te dijeron que están en Puerto Natales ahí está la cueva del Milodón ahí está la cueva del Milodón aquí va viene el chiste de la cueva del Milodón no hemos podido no hablar un solo día del chiste de la cueva del Milodón mañana se repite este es un lugar al que viene gente de todas partes del mundo a visitar Puerto Natales uno de los lugares más maravillosos uno de los mejores trekking del mundo está en Chile y muchos chilenos ni siquiera lo saben la W y la O de las Torres del Paine hay hoteles cerca de las torres ¿cómo? hay hoteles maravillosos hay hoteles de Chile si hay que caminar o voy en Nica no no se camina se puede hacer algunos paseos a caballo dentro del parque hay un tour también que puede hacer de las torres en el auto el gordo lo ven los caballos esta subida por ejemplo es imposible si no quieres caminar porque son 5 horas y media más o menos de ida 5 horas y media de vuelta pero vale la pena es intenso llegar a operarte es muy bonito pesca pesca me imagino pesca si también se pesca pesca y resfriada pesca y lluvia pesca y chavante pesca y la media lo que dice Manuel es cierto la cantidad de turismo por ejemplo en muchos veranos que yo iba no escuchaba mucho español en la calle o sea alemanes chinos gringos de todo y además hay gente que se le olvida a todo el desodorante ¿cómo? a toda esa gente se le olvida el desodorante coincidentemente algo pasa con lo desodorante impresionante como los pumas en el ingreso se los trae hay un muchacho hablando de viajar hay un muchacho que lo dirigió el Vichy en las series menores de Colo Colo Danilo Bustos que él vive en Estados Unidos él trabaja en Google y viajó para este partido ¿a jugar? a jugar lleva una semana no va a googlear googlealo por si aparece es un ingeniero informático que le está viendo increíble en Google muy identificado con la zona siempre quiso ser futbolista estuvo en Colo Colo ¿lo eché yo no? no lo sé lo que me comentaron hoy día lo que me comentaron hoy día era que en algún momento dijo bueno o estudio o el deporte y vio una muy buena oportunidad en los estudios porque le iba bastante bien ingeniero informático no es menor la oportunidad de trabajar en Google o sea alguien que le iba bastante bien veamos otros partidos lo ayudé gracias a ti veamos otros partidos que se han dado entre equipos importantes y equipos amater en la historia de la Copa Chile tenemos algunos emblemáticos este por ejemplo se jugó en Rapa Nui claro ¿tú estabas Vichy? no 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 conozco Rapa Nui no no conozco ¿fue antes? ¿qué año fue esto? esto fue después ¿no estuviste? no, no, no no estuve tampoco si pasan videos si pasan videos están todos los partidos así que no no, fue Aldo Aldo con Guayabera estaba comentando ese partido ¿quién es el técnico de reponer a ir a Miguel Ángel Gamboa? no ¿me parece? ¿ese? ¿en serio? de Rapa Nui puede ser la cancha hoy la cancha hoy es sintética yo fui hace un par de años otro viaje que recomiendo un montón hacer otro viaje que es dentro de Chile gol de abogado Torito Abogado 2009 fue esto la cancha en ese momento estaba en muy mal estado pero yo cuando fui hace unos 4 años ya era sintética la cancha así que está esto es en el centro exacto de la ciudad además o sea el mar está detrás de la cámara ya hay Moai por ahí muy cerca es un lugar muy bonito arbitro de Chandía ¿no? sí me parece juegue sí juegue hay un peyón ahí en el área parece que era Tocalli el técnico yo tenía que chequear eso aquí está otro gol de Colo Colo ¿cuánto fue? 4 a 0 4 a 1 ¿no? Torito está el paraguayo Abogado Salcedo Salcedo el otro Miralle Miralle Gerardo Cortés fue el 2013 5 de agosto de 2009 5 de agosto ¿el técnico? el técnico te lo confirmo 2009 tiene que ser Tocalli ah Tocalli Tocalli fue campeón ese año sí estaba arrasando ¿verdad? no me quedó claro no sé no juegue juegue se mandó la gran no le hizo nada se tiró ¿quién es? ¿quién es ese chico? exceso de ímpetu no 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 hubo dudas era menos tosco el centro ¿alquiero? casi lo ataja el Coca Mendoza estaba parado al mismo lado ¿quién es Dani? ¿Fili Parado? no no puede ser si puede ser Fili Parado el artillero de más cool mire mire la foto que lindo que lindo hombre y ahí está como le digo el mar atrás Fili Parado en el centro mismo de la ciudad es un lugar muy bonito esto es Católico contra la selección de San Pedro Atacama esto fue el 2010 el viaje que se evitó ahí el jugador cruzado mira bueno Atacama como tiene la cancha de verde Felipe Gutiérrez renotaba uno ¿quién 27? se pulga Gonzalo se pulga Gonzalo se pulga mejor Chepo abrió la pierna voy a mostrar el partido no es necesario que me muestren a mí porque la verdad es que no tengo ni una importancia yo en este momento es ahí está otro gol a los Rashford hoy día Franjikan Franjikan debió haber hecho como 8 goles a Católicas creo que le hizo 7 a San Pedro Atacama en los partidos que jugó con Nico Castillo no debutó en este partido puede ser primero que Hugo debuta con gol y más y este es el partido más austral de Estados Unidos ¿no? ¿cómo así? claro si usted está está viendo ese partido de Estados Unidos es un partido austral ¿qué tiene que ver Atacama con el partido más austral del mundo? no estamos viendo equipos de lugares ¿qué tiene que ver Rapanui? exóticos lugares exóticos y esto es exótico San Pedro como no futbolísticamente o sea hemos visto tres de los mejores de hostinos turísticos de Chile país ahora la Copa Chile debía un partido en Magallanes porque estos partidos fueron invitados San Pedro Atacama fue invitado Isla de Pascua y calzaba que era Magallanes Torres del Paine Natales Punta Arenas quien sea contra la U por lo mismo por lo mismo más mérito el de Borges porque logra la clasificación en cancha para jugar la Copa Chile Rodrigo Manara la conversión tiene que hacerlo con Chiloé sería hermoso aquí el Fantasma Figueroa tiene que haber sido el técnico ¿qué año es esto? el mejor año 2010 creo que independiente de Chiloé clasifico a la Copa Chile lo puedo buscar ahí está el Fantasma gran técnico mi compadre Fantasma Figueroa rompiéndolo en Centroamérica Nicaragua juega mejor que Chile dijo que Nicaragua juega mejor que Chile dijo el Fantasma no, yo lo creo puede ser si lo viste lo mataste amigo mío bueno, pero en persona pero en persona pero en persona sabías esa historia ¿no? no, no es necesaria el primer día que llegue el Fantasma ¿pero si la ha contado Johnny? no ¿no? pero no es necesario cuéntala cuéntala mira que no es el Fantasma sí yo creo que el Fantasma tiene decisiones muy acertadas y lo que está haciendo en Nicaragua es muy bueno pero Greta es mejor que Gerardino trabaja trabaja demasiado bien trabaja bien uno de los técnicos que he tenido de los que mejor ha trabajado en la semana después el fin para parecer a los Fantasma pero palabras que es un tipo demasiado preparado esa Católica que dirigía era buen equipo ¿se lo campeó? no, no pero yo la final con Colo Colo pero estuvo ahí fue un partido peleado peleado ¿qué año fue eso? ¿qué año pierde la final? ¿qué año pierde la final? con Tocalis pierde el clausura en Santa Laura perfecto un gol de pared un golazo de pared de pared gol de Arangui de Charles para Colo Colo usted tiene unas camisetas para mostrarnos acá están son unos regalos que mandaron los amigos de Ferroviario Comercial de Las Cabras de Pepe Sol también equipo de la Copa Chile esta es la 10 para el biche ¿cómo? ¿tras Muñoz? ¿cómo? la otra y la otra es para Santiago es de Chabón la 29 para el Tobi ¿cuánto? 29 ah ya ¿son distintas? 29 son las camisetas para hacer una ¿de dónde es Pepe Sol? Ferroviario Comercial de Las Cabras Ferroviario Tram muchas gracias juegan contra Magallanes juega Pepe Sol también sí va de no es falso ¿de qué jugaría Pepe Sol es este puntero Pepe Sol iba a ir a a Natales pero no puede porque practicaron en lluvia allá le llaman el choque o merelo en las cabras gracias sí lo bueno es que somos siete panelistas y siempre matan una o dos camisetas Ferroviario ya Fabián este es Fabián se cayeron se cayeron se cayeron ferroviario si no van a mandar para todo otro equipo tienen algo de chimbarongo cierto equipo mandó cosas para todo el panel mandaron mimbre yo vi ahí en la oficina que había pero está dando la sorpresa si es mañana esto es mañana pero yo creo que si van a mandar una cosa a un panel donde hay siete personas más un invitado siempre la cagaba pero si lo ve ahí en la oficina más 4K pero para de hablar no para parado de hablar de el tipo ayer ven chimbarongo ¿a quién? a Arturo Millán ¿arrollado? sí me dijo ¿te acuerdas? ¿comió arrollado? comió arrollado ¿grandes o chico? no lo sé el turito come todas las comidas digamos los mejores arrollados de chile vacía el suelo del chano agarrido ¿qué es Arturo Millán que hace rato estaba a ocasiones de no? no, no estaba haciendo notas estaba editando notas mañana nos va a sorprender con ya con todos Dani Arrieta pero con su visita a Chimbarongo yo quiero que el gordo cuente la de Salvatierra con el auto ahí sería campeón de la libertad ahora Agustín ah bueno pues hombre se fue un treinamento se fue caminó a su casa Peñaflor Peñaflor y lo pararon en la calle en una carretera y le dice baja el tiro le dice la frente yo escucho lo bajó le dice ¿tú le escuchas a Salvatierra el que ganó la 91? sí puta que soy lo que tengo de lidiar yo tan serio que se ve y tenés bueno escucho cuentas vamos a la pausa y volvemos bien Moisés Villarroel un placer que le siga yendo muy bien en su proyecto en la municipalidad de Valparaíso y es muy lindo el deporte es mucho más que actividad física de compañerismo de salud así es agradecerle a ustedes por la invitación y antes de despedirme le quiero mandar un gran saludo a todas las organizaciones que han hecho posible que se organicen los nocturnos en Valparaíso hasta la Oman Perfreire Varón Placeres y también quiero mandarle un gran saludo a la organización de autismo que se inauguró ayer en Valparaíso creo que se van a atender más de 40 familias así que creo que también es sumamente importante para Valparaíso este tipo de inauguraciones así que y un saludo grande también a todos los dirigentes del fútbol de la materia en Valparaíso y a nuestros compañeros que hoy día son los profesores de la escuela de fútbol muchas gracias por la invitación muy contento a cada uno de ustedes y abierto a hablar de fútbol cuando y bien por el alcalde también saludo sin duda respaldarlo la pelota del hombro el básquet tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar que el alcalde Jorge Char está muy comprometido con el deporte en Valparaíso así que también se agradece eso y sin duda que el día de mañana la comuna se lo agradece felicitarlo también porque tapa todos los hoyos de Valparaíso bueno yo para salir de viña me tengo que dar la vuelta a Valparaíso con con va a estar yo también ando en eso capaz que sí vamos a estar en Valparaíso si hace falta vamos hoy es el día del abrazo no tiene ni idea ¿no? hay tantos días el abrazo a la batalla a Maipú 5 entre San Martín y O'Higgins y se abrazó el presidente actual con el presidente actual pero sin sable porque antes se tenían ganas estallemos tan bien buen momento cultural no digo guachipato líder exclusivo por si cosa partidazo partidazo yo lo estoy viendo a rato pero partidazo a rato está super metido ya nos vamos chao no la que